Saludando a Raúl Gaviria Rosas allá en Nueva York, a Sandra también, a todos los amigos de acá de Siloé, de Cali y de Colombia que viven en la Gran Manzana. Estamos ya de la tarde a la noche, haciendo la transición de una nueva tarde, de una tarde a una nueva noche. Hoy, festivo en Colombia, 16 de octubre, 23, así se moviliza la comunidad que viene de los lugares de esparcimiento, vienen de Pance, vienen del Meléndez, vienen de bañar, vienen de disfrutar este fin de semana de Fuente, ya para una nueva jornada de mañana, martes 17, a trabajar y a estudiar. Y así se ve la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, a estas horas de la tarde-noche de hoy, lunes, 16 de octubre de 2023. Estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé, con la hermosura de la estrella de Siloé, que nació el 17 de diciembre de 1973, a las 6 y 5 de la tarde. Siloé 17 de YouTube, Siloé visible en el Facebook, así se mueve la población de Siloé a estas horas de la noche de hoy, 16 de octubre. Chao, chao, saludo pues para toda la gente allá en Nueva York, la gente de Siloé, de Cali, del Valle de Colombia, que viene la gran manzana, que disfruten mucho. Y nosotros continuamos con estos videos desde el techo del Museo Popular de Siloé, para todo el mundo, hoy, 16 de octubre, Fuente Festivo en Colombia. ¡Gracias!